En estas épocas podías encontrar las islas o muy juntas o muy separadas del centro ¡Ese mapa, güey! Los cofres de las islas, en lugar de encontrar cosas que veríamos hoy en día como armaduras, espadas o comida Podías encontrarte ítems muy raros como bloques de lava Eso era lo más típico Bueno, los bloques de lava eran por la versión, la 1.7 o así ¡Ay, güey! Se me olvidaba que aquí le puedo subir y bajar el volumen ¡Qué cagado! Va, eh, bloques de agua Y... bueno, yo creo que... ¡No, no era Crash Raines! Se nota que se estaba experimentando Pues si bien ya teníamos cosas como un medio e islas en forma de círculo Todavía se seguían conservando ítems de Skyblock Y pues jugar hoy en día sí puede llegar a ser una experiencia bastante incómoda Muy diferente Tenían muchas cosas que al menos personalmente hacían que me diera algo en los ojos Y es que muchos mapas eran bastante feos y muy... Por ejemplo, ¿por qué querrías un hueso, güey? Porque antes como que estaba más basada la modalidad en Tú hacer tus cosas en tu isla y cuando estés preparado salir a atacar O sea, estaba planeada la modalidad en que tú llegaras a hacerte Dos, tres, cinco minutos en tu isla Y ya después que estés preparado porque No sé, a lo mejor ya tienes más sandías Ya cultivaste algo No sé, algo así Ya después de eso pelees Y ahorita no, güey, ahorita agarras lo de tu cofre Y a chingar a eso más Ni siquiera abres todos los cofres Y ya estás haciendo puente hacia el de al lado ¿Cómo se llama el video? La historia de Skywars Creo lo vi por ahí Ah sí, la historia de Skywars, supongo Veamos qué tiene que decirnos Japichón de la historia de Skywars ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O no? Robo de contenido Se viene robo de contenido Vamos a ver si Japichón puso la leyenda hasta abajo, güey ¡A la madre! ¡Gracias, Japichón! En era... Ya me voy Adiós, Japichón Adiós, carnal Robo de contenido Robo de contenido Se viene, güey Se viene crítica, Japichón Crítica destructiva, Japichón Preparados Preparados A ver, no es como que yo tampoco me sepa muy bien la historia de Skywars Pero pues obviamente tengo Más me vale Bastante conocimiento A ver qué pasa Ahora Imagina poder cambiar cualquier audio por una voz que tú quieras Ya sea la de los Minions Ya sea la de Donald Trump Ya sea la de Taylor Si puedes cambiarla incluso hasta por la de Bob Esponja Que muchas personas por alguna razón me han comentado en los videos que tengo la voz de Bob Esponja De Rigby Hasta del burro de Shrek Ah, así que para que a ti se te facilite el poder cambiar o incluso canciones Pues puedes hacerlo por HitPow Fácilmente Puedes probarlo gratis Puedes descargar la aplicación Que comience el juego Carval Suscríbete Porfa Gracias Bueno, como se pueden dar cuenta Este es otro nivel Gente, suscríbanse Esto no tiene nada de emo Por cierto gente Aprovecho a decirles que Que hay un sorteo de cuentas premium Así que Pueden checar la descripción Pueden checar Los requisitos que necesitan Pues cumplir Para poder participar En la dinámica de las 10 cuentas premium Vayan a la descripción En pocas palabras gente Pueden hacer Mil y un voces De manera fácil Y sencilla Y en tiempo real También pueden hacer grabaciones Ya hechas Pero pues Lo interesante es en tiempo real Recuerden que los links Van a estar en la descripción Este soy yo Soy Japichón Jugando por milésima vez Skywars Siempre me ha gustado la modalidad Me ha parecido bastante divertida Pero alguna vez te has preguntado ¿Cómo se veía esta modalidad Hace más de 10 años? ¿Cómo se jugaba antes? Y sobre todo ¿Cómo el PVP cambió por completo Esta modalidad? Bueno Pues verán Skywars es uno de los modos de juego Más viejos en todo Minecraft Esta modalidad es reconocida Por casi todos los jugadores Que han estado dentro De cualquier jugador Uno dice que si yo Te están haciendo algo En Bedwars Es un poco turbio Me están haciendo algo En Bedwars Es un poco turbio Me están cogiendo En Bedwars ¿Por qué es turbio Que me follen en Minecraft? O sea Yo pensé que A la madre Japichón Gracias por los beats De que se burlan Ese texture pack Lo hice a los 14 años No mames El texture pack Es grande Japichón Pásamelo por favor Si no conoces la modalidad Lo explicaré brevemente Concepto principal Todos los jugadores Son desplazados En islas flotantes Dispersas por el vacío A la verga ¿Cómo hiciste esas animaciones Japichón? Jugador comienza En una isla Con un kit Y un conjunto básico Como bloques Armas Armaduras Y comida Tu objetivo Es bastante simple Ser el último jugador En pie Eso es todo Realmente es una modalidad Bastante fácil de entender Y eso quizás Es lo que la hace tan popular Pero bueno Y tan fácil De sobrellevar O sea ¿Quieres jugar 20 minutos Minecraft Y no te vas a 3 partidas de Bedwars O 4 partidas de Bedwars O 1 Si eres un puto campero Te vas a Skywars Y juegas 20 partidas de un minuto O 10 partidas De 2 minutos Y está bien O sea Está Está cool Pero la cosa es que Si ya juegas más tiempo Ya le dedicas más tiempo A modalidades que duran más Eso es lo Lo bueno o lo malo de Bedwars Esta increíble modalidad A ver la historia de Skywars Yo más o menos sé Para comenzar a hablar de Skywars Primero hay que hablar de su hermana gemela Skyblock Este mapa de aventura Sería creado por Nuf Crew El 27 de septiembre No No tengo estela No tengo estela Cuernos cara de gato Asustado El año 2011 El modo de juego es bastante sencillo Consiste en sobrevivir en una isla flotante En medio del vacío con recursos limitados Este mapa de aventura fue bastante popular Hace muchos años atrás Por su simpleza y su originalidad Hasta aquí todo bien Es que hagan de cuenta Que en ese entonces era como Como chingados en una isla O sea si yo tengo un mundo en Minecraft Y me cuesta trabajo hacer cosas Como hay gente que juega el Skyblock O sea en una isla Como puedes tener todo Y para la gente era muy sorprendente el hacer eso Por eso las personas como que era Skyblock A ver como Y se descargaban el mapa Subían videos Veían videos de youtubers jugándolo Porque siempre causaba sensación en Como este youtuber va a salir adelante En un pedazo de isla Eso era lo wow Y luego yo por lo que tengo entendido Que supongo que es lo que va a decir aquí Japichón Es que Skyblock Después lo hicieron entre varias personas Y supongo que Lo han de ver usado con Hamachi Lo han de ver usado Con algún mod Para que puedan jugar entre varias personas Y a partir de ahí se desarrolló La guerra entre Skyblocks Y a eso le llamaron Skyblock Wars Y después del Skyblock Wars Le pusieron nada más Skywars Y lo hicieron en otros servidores Metieron mapas diferentes Y tal Obviamente ya después sabemos Que servidores Monopolizaron todo ¿No? El 6 de octubre del año 2012 Un usuario llamado JJT Cool Publicaría un mapa Bastante pero que bastante peculiar El nombre del mapa es Skywars A Minecraft PvP Map Y vaya Este mapa probablemente no lo conociste Porque pasó demasiado desapercibido Este mapa no iba de saltar en isla en isla Y rushear a tus rivales Joder El mejor puto clip de este video El mejor puto clip de este video Este mapa no iba de saltar en isla en isla Y rushear a tus rivales Sino que más bien iba de armarte Buscar recursos en las distintas islas esparcidas en el área Y lo más divertido de todo El PvP Si bien estos dos mapas son muy distintos uno del otro Los dos fueron una pieza bastante importante Para lo que se venía a futuro Yo wey yo con mis primitos Que es básicamente Skyblock Cácero-bajo dice Que eso perdón por interrumpir con el voice chat Pero hay mande cap al canal de capturas Para que cuando termines de reaccionarme anotes Tu lugar hacia arriba Te perdono wey Ustedes a lo mejor ahorita ya no lo toman en cuenta Pero antes el salir de tu isla Era mucho miedo O sea antes el salir de tu isla Era sentirte desprotegido Yo veo mis videos de hace 10 años Y digo cabrón Es muy diferente la sensación que tenías al jugar Skywars Hace 10 años que al jugar hoy en día O sea hace 10 años U 11 años O 12 años Querías mantenerte lo más posible a salvo Y ahorita ya nos vale verga caernos Y vean empezó Yo tengo entendido que empezó así Como Skyblock Guerras de Skyblock Skyworks Y así Yo me acuerdo haber jugado mapas así O sea en servidores con mapas El típico mapa de Skyblock Skyblock Warriors El 24 de marzo del año 2013 El usuario SwipeShotTeam publicaría en los foros de Minecraft Un mapa que al menos a mi opinión personal Es uno de los mapas más importantes desde la existencia del multijugador ¿Cuál es este mapa? Bueno, te estoy hablando de Skyblock Warriors Este es un modo de juego que se basa en el mapa de Skyblock Pero con una variante muchísimo más competitiva En lugar de simplemente sobrevivir en una isla flotante y con muy pocos recursos Todos los jugadores deberán pelear para poder decidir un ganador Pero esto no solamente se limitaría en cuatro islas y ya Sino que también hay cofres extras entre cada isla y uno en el centro El cofre del centro contenía una mierda Contenía una mierda El mapa era una mierda Pero revolucionó bastante O sea, los mapas eran asquerosos, güey Obviamente eran los inicios de algo Y en los inicios de Skyward se hacían mapas horribles, güey Porque antes era más divertido el tardarte de ir en isla en isla Como que era el juego Lo parte del entretenimiento del juego Era qué tanto o qué tanto hacías a ir a una isla Ahorita, güey, ahorita vamos al B-Juan Una pala de diamante, una poción O sea, y ahorita es nada más Cómo matas a tu oponente Cómo lo humillas Antes era cómo salías de tu isla para ir por el otro, ¿sabes? Croward, gracias por favor Velocidad, hilo, diamantes, flechas y dos cabezas de creeper Y los cofres que estaban entre las islas tienen Seis antorchas, cuatro flechas, dos telarañas Cinco sandías y... Antes con estos, es que era muy diferente Antes la telaraña te funcionaba diferente que hoy en día O sea, antes un PvP Hablemos nada más del melee Durabas más tiempo Porque no sabías cómo combiar No sabías cómo cliquear Te hacías para atrás Y el otro güey no sabía si llegarte o no Ahorita ya sabes lo que tienes que hacer Ya sabes los mecanismos Y ya sabes que si estás dándote putazo, 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 putazo Pero tú diste el primero Es fácil que ganes Pero antes no medías eso Como que era muy diferente todo O sea, ahorita me acuerdo de cómo era mi jugabilidad hace 11 años Y digo, ¡verga! Muy, muy extraño Muy extraño Para mediados del año 2013 Skyblock Warrior se convertiría en un mapa de aventura bastante... Te haces una pechera, güey Pechera de sandía Esa modalidad comenzaría a aparecer en servidores Y no solamente eso Sino que también la gente comenzaría a crear sus propios mapas Haciendo islas más grandes Agregando más recursos En algunos hicieron centros más bonitos ¡Jua! ¿De quién es ese? ¿De quién es ese clip? Eso es Craft Reams Pero ¿de quién es, güey? Islas más grandes Agregando más recursos En algunos hicieron centros más... Kills Online Tips Esto es 2013, güey Esto es... Craft Reams 2013 O 2014 No me acuerdo si es 2014 Bueno, en algunos mapas No en todos Gradualmente se comenzaría a experimentar una evolución Transformando la isla tradicional de Skyblock En una variedad de islas con diversas temáticas Esto no solo aumentaría considerablemente el atractivo de la modalidad Sino que también se alejaría gradualmente de su concepto original Y es que hay un debate que absolutamente nadie pidió Y es el siguiente ¿Quién creó Skywars? Y es que existen dos opiniones respecto al tema Unos dicen que es gracias a JJT Cool Ya que él fue la primera persona que utilizó la palabra Skywars en su mapa de aventura Y la otra es gracias a la comunidad Que decidiría recortar la palabra Skyblock Warriors a Skywars Ya saben Pero es que yo me acuerdo que era... Había servidores que se llamaba Skyblock Wars No Warriors Skyblock igual a Sky Warriors igual a Wars Igual a Skywars Jeje ¿Pero qué opinas tú? Házmelo saber en la caja de comentarios Ah, yo dije ya terminó el video Skywars 1.0 1.0 Voy a ser sincero Skywars en sus inicios fue bastante raro Muy raro de hecho En estas épocas podías encontrar las islas o muy juntas o muy separadas del centro Ese mapa, güey No me acuerdo en qué server eran Cosas que veríamos hoy en día como armaduras, espadas o comida Podías encontrarte ítems muy raros como bloques de lava Eso era lo más típico Bueno, los bloques de lava era por la versión la 1.7 o así Ay, güey, se me olvidaba que aquí Le puedo subir y bajar el volumen Qué cagado Bloques de agua Y bueno, yo creo que No, no era Crash Reigns Ahí no era Crash Reigns Se nota que se estaba experimentando Pues si bien ya teníamos cosas como un medio e islas en forma de círculo Todavía se seguían conservando ítems de Skyblock Y pues jugar hoy en día sí puede llegar a ser una experiencia bastante incómoda Muy diferente Tenían muchas cosas que al menos personalmente hacían que me diera algo en los ojos Y es que muchos mapas eran bastante feos y muy Por ejemplo, ¿por qué querrías un hueso, güey? Porque antes como que estaba más basada la modalidad en Tú hacer tus cosas en tu isla Y cuando estés preparado salir a atacar O sea, estaba planeada la modalidad en que tú llegaras a hacerte Dos, tres, cinco minutos en tu isla Y ya después que estés preparado Porque, no sé, a lo mejor ya tienes más sandías Ya cultivaste algo No sé, algo así Ya después de eso, pelees Y ahorita no, ahorita agarras lo de tu cofre Y a chingaras o más Ni siquiera abres todos los cofres Y ya estás haciendo puente hacia el de al lado Poco intuitivos Algo que debo de decir que me encantaba de esta época de Skywars Era que algunos servidores tenían implementado el sistema de sopa PVP Que en resumidas cuentas sería curarte con los bowles de sopa Algo que tristemente se ha ido olvidando con el paso del tiempo Pero era muy difícil Si bien es cierto que lo que acabo de mencionar aplicaba en la gran mayoría de servidores Lo cierto es que cada servidor tenía configurado su modo No, yo no me acuerdo que en la mayoría de los servidores tuvieran lo de las sopas Yo De juego a su manera En algunos ya se podían ver cosas muy distintas Como por ejemplo el servidor de Drizart Que ya contaba con cosas como sets de armaduras de cuero, hierro o oro Armas más aceptables Manzanas de oro Y algo muy interesante Y son las pociones de buff y las telarañas Cosas diferentes Eso sí me acuerdo que había servidores con un chingo de cosas bien distintas Y era como de Güey, no me pongas tantas cosas Por ejemplo, me acuerdo mucho que el Rich subía Skywars en un servidor Que tenía un chingo de cosas diferentes Pociones, telarañas Yo digo, ¿para qué te daban tantas cosas raras? No me acuerdo el nombre de ese servidor Güey, ¿por qué le va mil FPS, güey? Welcome to Cubecraft Ese mapa está asqueroso, güey Es el peor mapa que han hecho en la historia, güey Ese mapa Creo que nunca lo llegué a jugar de todas las veces que me salí Es horrible ese mapa, güey Y lo hizo el mejor servidor de Skywars Cubecraft, güey Mentira Mentira, güey Cubecraft no eres el mejor servidor de Skywars, güey Siento algo raro porque A muchos les daría nostalgia ver esto A mí no, güey Bueno, ese lo vi, sí Y creo que uno próximo Y eso que no los llegué a jugar Simplemente llegué a ver de youtubers Cubecraft, el auge de Skywars 2.0 Para finales del año 2013 Un servidor desconocido llamado Cubecraft Comenzaría a ganar fama y popularidad por todos Más que nada por su variedad de kits Y diversas formas de configurar las partidas Sí Sí, Cubecraft revolucionó en el Skywars Quizás no era el mejor servidor si hablamos por el tema del ping O del pay to win de aquel entonces Pero si hablamos del motivo por el cual el servidor Fue tan conocido Fueron por sus mapas Algunos de los mapas más conocidos e icónicos Que tenía Cubecraft en ese momento Eran Candy El número uno es Tris No hay No hay otro Y está asqueroso ese Candy Music Nunca me gustó el Candy Ese Music sí me gustaba Hoy en día no me gusta París Nunca me gustó París Nunca, güey Hoy en día lo repudio Ese París El otro está chido Este siempre me ha gustado Pero este es nuevo Tengo entendido que este ya es más nuevo Lo metieron después Creo, ¿no? ¿o no? Me suena que no, eh Mapas honoríficos También merecen ser mencionados Castle Pues sí No me gusta a mí tanto Castle La neta Rainbow Sí Sí me gustaba a mí Sí, sí me gustaba Hoy en día no me gusta Zundae Ese no me gusta tanto Y el nuevo Pues más 2-2 Y uno de los mapas icónicos e importantes Pero que al mismo tiempo Es uno de los mapas más misteriosos Y es que claro Estoy bastante seguro de que lo conoces Ya que casi todo el mundo ha jugado en él Y en el caso de que no lo conozcas El nombre del mapa es Trees Qué cabrón, güey Que la mayoría de las personas que escuchan esto Exactamente lo han jugado Hola, soy Happy Editor ¿Cómo pudiéramos dimensionar la fama de un mapa de Minecraft? O sea, ¿quién es más famoso? ¿El mapa de Trees? O Que si yo Yo supongo que el mapa de Trees Pero O sea Es raro, ¿no? Dando esto y vaya Quería decir que otro motivo Que es igual de importante Es que fueron los youtubers De aquel entonces Los que ayudaron a crecer esta modalidad Sin más sería todo Gracias por Escucharme Sí 2014 y 2015 Fue una época muy buena para Skywars Si querías jugar esta modalidad Podías ir a servidores como Mineplay GameMates in Poland Latinflux Como Gamers Biocraft Survival Dub O Vortex Y esos son solamente algunos que se me vienen a la mente Todos los servidores tenían una gran gama de mapas Kits y estilos de juegos que hacían que Skywars se sintiese diferente Pero faltaba un servidor Para el año 2015 Faltaba Craft Realms, güey Faltaba Craft Realms Yo supongo que Craft Realms y Hypixel como que Subieron No a la par de números Sino que Los dos iban subiendo Por las mismas fechas Obviamente Hypixel mucho más Con más números Pero iban así subiendo Y Craft Realms en 2016 Se fue a la mierda Y Hypixel en 2016 Lo dio todo, güey Bueno No fue su pic pic Pero lo dio todo 15 ¿Eres owner de Craft Realms? No Ojalá, güey No, no No había rango youtuber ahí en ese servidor Había rango y te lo tenías que comprar Y eran rangos caros Pay to win Obvio Pero eran rangos caros Y yo nunca me compré Rango Me los regalaban Había güeyes que te regalaban un rango de De 50 dólares De 100 dólares Entonces, ¿cómo ver? Hoy en día digo ¿Cómo verga van a gastar 100 dólares en un servidor? Pero Te das cuenta de que antes era pay to win Y dices Vale la pena Y antes no estaba regulado lo del pay to win O sea Valía más la pena Viendo la buena popularidad Porque eran gringos No eran de la comunidad habla hispana O sea Había un chico que era chileno Y que regalaba cosas Y el güey tenía el rango de 100 dólares Era bro Debería estrenar la modalidad En su propio servidor Muchos de los usuarios amaron Que el servidor más grande de Minecraft Agregar por fin un modo de Hola Leo Hola Leo No fue mi intención Puedo mandarte una canción Que te hice por favor Es muy importante para mí Vi que era zooner Y los zooners me caen bien Y quiero quedar bien con vos Puedo mandarte mi canción Te la hice para vos A ver Leo Pásamela ¿En dónde la hiciste güey? Mándamela por Instagram Por Twitter Por Facebook Por donde sea Quiero verla güey Quiero verla güey Bueno quiero escucharla Ey caprichón Gracias por esos beats Mi canción es mejor La neta es hija pichón Está mejor Es reggaetón güey Obvio que va a ser mejor Todo el mundo estaba hablando En ese momento Algunos de los mapas Que añadieron con el estreno De Skywars Fueron Dragon Eyes Jinsu Shattered Y Toadstool Ese güey El de hielo Ese No me acordaba De ese mapa güey Era bueno Este también era bueno Pero creo que este Ya fue más nuevo Y lo dejaron Muy poquito tiempo Este De este si no me acuerdo Güey creo Ese estaba bien feo Y uno de mis mapas favoritos Pero que también es conocido Por muchos Long Island Una de las cosas Que implementaría Hypixel Es un ranking de niveles Tops Kills Victorias Y ya saben Lo que eso significa ¿No? Bueno pues Viciados Estoy hablando De la competitividad Viciados De mierda Pero eso ya tiene mucho tiempo A ver no se No entendí muy bien Este contexto Hypixel Hypixel ya tenia Skywars En 2014 Creo 2015 No creo que haya sido Nuevo de 2015 Según Lo dudo No se Igual y si Pero La competitividad Ya la tenian manejada bien Osea ya estaba Y en Cubecraft Ya estaba Yo me acuerdo haber visto videos De Oli De Celopan De Bray De todos ellos Que grababan en el Hub De Cubecraft Y ya te parecían ahí los tops Osea lo de la competitividad Ya existía Pero como había mejores jugadores En Hypixel Porque era un servidor Gringo Los gringos no se iban a ir A un servidor europeo A jugar Prefieren Venirse a un gringo En donde tienen 0 MS Y pueden ser más competitivos Bueno pues Yo supongo que por eso Funcionó más la competitividad De Hypixel Que la de Cube La capacidad en Minecraft Es un tema ya tocado hasta el hartazgo Para algunos jugadores Puede llegar hasta ser agobiante El que se le menciona en el tema Para aquellos que recién comienzan a jugar Puede ser una experiencia emocionante Y divertida Solo imagínate Jugar con tus amigos Nada raro Y todo de chill Pero para otros Puede llegar a ser una experiencia Pues Ah nice ¿Quién llegó? ¿Llegó? ¿Yazawa? ¿Eres tú Yazawa el que llegaste? ¿Alcancé a leer? Gente ya faltan pocos Para llegar a los 50 Gracias ¡Gracias Yazawa! ¡No! ¡No! ¡F***! ¡You're so bad! ¡Y esto es! ¡Ay! ¡Bien! Güey Y es que aparte Minecraft tiene algo Que te hace raguear más Porque se ve como un juego Que no tendría que ser competitivo Y te enojas más Por ponerte competitivo En un juego Que no tendría que ser Pero te emputa Que se ve un cuadrado Que te mata Un cubo que te mata Te emputa De a servir los huevos Si fuera un modelo 3D O sea una persona O sea algo más real Ok pero es un cubo wey No lo aguantas Un cubo no lo aguantas Dime gracias papi Gracias Yazawa Güey a mi se me hace Un caso bien especial Marky wey Pero no especial Muy especial No Como que No sé si es porque Estaba adelantado A su época O que chingados Pero O sea Los clips de ese entonces De Marky Del 2016-17 O sea el wey Se cargaba 500 viewers De media 500 viewers Subiendo Minecraft PvP Nadie ¿Quién ha hecho eso? Nadie wey Y el wey dice Que se hacía de que 500 mil dólares Al mes ¿Quién wey? Nadie Nadie O sea es muy raro O sea yo digo No mil O sea eran mil En un evento Pero en promedio Es un stream chill Un stream chill Ni Eran 500 viewers 200 300 400 400 A veces 700 800 En un evento Y eran más de mil Es raro Y al fin lo perdió todo Pues Es por No sé Y le fue muchísimo mejor Con Fortnite O sea le fue exageradamente cabrón Es raro Mala administración Y mala planificación No sé como que lo vio Eh Muy fácil todo Supongo que por eso Pero bueno Ese es caso Aparte Y hasta cierto punto Injusta Pero por qué te estoy diciendo Todo esto Bueno Es importante Para lo que se viene En marzo del año 2014 Bad Lion sacaría una modalidad Que hasta entonces Era un modo de juego Que tenías que descargar Y jugar con tus amigos Ah No hablo del Bad Lion Del Sky Wars Competitivo de Bad Lion O a ver si habla de él Sí Ya sabes de qué estoy hablando Estoy hablando de UHC Si bien esta modalidad Llevaba tiempo ya existiendo No sería tan popular Como lo sería Entre los años 2016 y 2017 En este video No voy a explicar Sobre lo que es UHC Sino que más bien Voy a hablar sobre Cómo esta modalidad Cambiaría la forma En la que jugamos Para siempre Antes el equipamiento De Sky Wars Era demasiado psicópata Solías ir con muy poca protección Tus armas eran de piedra O madera Y usabas huevos Bolas de nieve O la caña Para tirar a tus enemigos Pero con la popularidad De UHC El PVP en Sky Wars Cambió demasiado Ahora eran Muy cabrón Las armaduras de diamante O hierro Muy cabrón Este cambio del que va a hablar Que no pensé que lo fuera a mencionar Se notó mucho O yo lo noté mucho Imagínense En Craft Rims Lo mejor que podías ir En Craft Rims Que era servidor Full competitivo Yo siento que Ha de haber sido El servidor más competitivo De Sky Wars No Premium Lo mejor que podías ir De armadura Era pechera Y pantalones de hierro Si mucha suerte tenías Ibas así Después vinieron servidores En donde te podías ir Full diamante Una espada de diamante En Craft Rims Era muy raro Y en los otros servidores Espada de diamante Con Sharp 1 Era como de Bro La caña ya no servía Solo para intentar La caña antes no se usaba Para nada Solamente era para tirar Si acaso un combito Pero era muy raro Y ya después Con los jugadores de OHC Era jugar con caña Para Pues hacer las técnicas Que hoy conocemos Tirar a la gente La podías usar Para tratar de ganar Rich en los combates Este sería un paso Realmente complicado Para los jugadores nuevos Ya que ahora Tenían que aprender Una nueva forma de jugar Este cambio en el PVP Hizo que no solamente Se cambiara el cómo se juega Sino también en dónde se juega En algunos servidores Los mapas de Skywars Cambiarían bastante Y es que existen Dos tipos de mapas De Skywars actualmente Los clásicos Que suelen ser mapas Grandes en forma de círculo Y que el medio Casi siempre suele estar Bastante alejado De las islas Y los mapas nuevos Que suelen ser mapas De un tamaño Bastante más considerado Tienen más espacio En donde poder moverse Como islas extras Alrededor del centro Y sus cofres Suelen posicionarse De una manera Más estratégica A partir de la llegada De UHC No ha habido Muchos cambios Dentro de la modalidad Skywars se ha quedado De la misma manera Que en 2017 No ha habido Un nuevo cambio Desde hace ya Más de 7 años Por lo que podemos decir Que esta modalidad Ya hace tiempo Que se encuentra El Skywars Ranked Le faltó hablar Del Skywars Ranked Porque fue importante Porque gracias Al Skywars Ranked La compet O sea El nivel de jugabilidad De jugadores de Skywars O sea Tú te metías Antes del Ranked A Skywars High Pixel Ok te podías encontrar Güeyes Muy enfermos Muy raro Pero si te los encontrabas Después del Skywars Ranked Nah güey Puro chitero En High Pixel O no sabías Si era chitero O eran jugadores Exageradamente buenos Encuentra estancada Bueno Eso sería todo Si te ha gustado el video Considera suscribirte Adiós Y cuídense ¿Por qué está Goten En la miniatura De su video Donde dice gracias? ¿Por qué está Goten En Ghostly Gente ¿Qué? ¿Goten En Ghostly? No puede ser No me lo creo ¿Qué dice? Me ha regalado Shadow Rank De 30 días Coño ¿Quién se lo regaló? ¿Goten O alguien amigo de Goten? No es el otro ¿No? El amigo de Goten Salgo y entro ¿Ahí ya lo tiene? Gracias Es un amigo Ah Gracias Dile que me dé rango Goten Y se ponía a bailar No tengo bailes Ah es del Bad Lion Güey Goten ¿Juega en Bad Lion Y el Lunar Al mismo tiempo? No me lo explico Bueno Gran video amigos Gran video de Skyward Si mencionó puntos importantes Los más importantes Puede ser No todos O sea siento que Hacen falta algunos Pero estuvo bien En cuestión Metió información necesaria La información necesaria Para explicar un poco La historia Pero hay muchas cosas Que Hacen falta mencionar Yo si hiciera un video La neta no Me tardaría una hora Para explicar Lo que significa Skyward Para mi amigos 10 años subiendo Esta mierda de modalidad Me tendría ya que Divorciar de esta modalidad Pero bueno Gran video En conclusión Skyward nunca muere Cabrón Nunca muere Todos volvemos a jugar Una partida de Skyward Siempre 2 1 2 3